Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la galactorrea, un padecimiento que no solo es propio de las mujeres, sino también de los hombres. Es una secreción anormal de leche del seno o un líquido parecido a la leche que ocurre fuera del periodo de lactancia. O sea, no tiene que ver nada con la lactancia. Ocurre en otras ocasiones. Puede afectar uno o ambos senos. Claro, no está relacionado ni con el embarazo ni con la lactancia. Bueno, esta condición puede ser causada por varias razones. Veamos cuáles. Pueden ser desequilibrios hormonales. La galactorrea a menudo se debe a un exceso de prolactina, una hormona responsable de la producción de leche. Puede ser causada por trastornos en la glándula pituitaria. Esa es una razón. O puede haber ahí en la glándula pituitaria algún tumor. Y ese tipo de tumor, prolactinomas, pues producen lo mismo, ¿no? Prolactina, pero hay un tumor. Entonces hay un exceso de prolactina. Se está generando mucho. Se está produciendo. Y por lo tanto, aunque no haya embarazo, aunque la persona no esté lactando, si es hombre o mujer, pues va a tener esa situación en la cual hay escurrimiento, fluye, pues leche o algo parecido a la leche de los senos. También puede deberse a algunos medicamentos como efecto secundario. Principalmente, pues los antipsicóticos o los antidepresivos. Eso puede inducir la galactorrea. También puede ser trastornos endócrinos. Algún padecimiento como el hipotiroidismo, pues pueden estar relacionados con la galactorrea. O bien traumatismos, lesiones, golpes. Se recibe el impacto en los senos y esto provoca la secreción. Estas son algunas de las causas, aunque puede ser también una causa idiopática. O sea que no se conoce, no se sabe a consecuencia de quién, pues está la persona padeciendo de la galactorrea. Vamos a ver los signos y los síntomas para comprender bien el padecimiento. Bueno, decíamos que hay una secreción de algo parecido a la leche. La principal característica es la secreción de líquido, decíamos, que es similar a la leche. Puede ser de uno o ambos senos. Esta secreción puede ser constante o puede ser intermitente. También puede variar en color. También puede variar en consistencia. O sea, puede ser clara o blanca o mariquienta o incluso sanguinolenta esta secreción que está brotando del seno. Sí, no hay relación con la lactancia. La secreción ocurre fuera del periodo de lactancia y no está tampoco relacionada con el embarazo. Síntomas y signos también es cambios en el ciclo menstrual. En algunas mujeres la galactorrea puede estar acompañada de alteraciones en el ciclo menstrual o bien amenorrea. A amenorrea se le dice cuando hay ausencia de menstruación. Dentro de los síntomas y signos también está el dolor y la sensibilidad. Porque puede haber dolor o sensibilidad en los senos, aunque no siempre. Hay cambios en la piel del seno. En algunos casos puede haber cambios en la piel del seno como enrojecimiento o hinchazón. También hay síntomas hormonales. En los casos en que la galactorrea es causada por un desequilibrio hormonal, como puede ser el hipotiroidismo o quizá, ojalá no, un tumor en la glándula pituitaria, pues pueden aparecer otros síntomas hormonales como fatiga. Aumento de peso también es notable en las personas que tienen este padecimiento. O cambios en el apetito, entre otros. Hay más. Bueno, entonces, si la galactorrea es causada por niveles elevados de prolactina, puede haber síntomas asociados a esta situación. Como por ejemplo, disminución del adivido, disfunción sexual. O también afecta en la fertilidad de las mujeres. No son fértiles cuando están en esta situación. Desarrollo de secreciones espontáneas. Bueno, esto es en algunos casos. La secreción puede ser espontánea, es decir, puede salir del pezón sin estimulación externa, sin nada más brota. Hay crecimiento de vello. En mujeres con este padecimiento puede causarles hirsutismo, o sea, crecimiento excesivo de vello en áreas típicamente masculinas. Hay cambios en la glándula pituitaria, porque si la causa es un tumor pituitario, puede haber síntomas adicionales como dolor de cabeza, alteraciones en la visión, o bien cambios en la función hormonal en general. Otro signo es el aumento del tamaño del seno. En algunos casos puede haber un aumento del tamaño de los senos debido a la acumulación de líquido, o bien a cambios hormonales. También hay cambios en la textura del tejido mamario. En casos de galactorrea, que está asociada con enfermedades subyacentes, pues sí, en la textura del tejido mamario. O sea, pueden aparecer bultos, pueden aparecer engrosamientos. Veamos las causas ahora, ya podemos distinguir el padecimiento en cuanto se presente. Causas, bueno, la primera, ¿no? Recordemos que es la elevación de los niveles de prolactina. ¿Y esto se debe a qué? Recordemos, a tumores pituitarios, que se llaman prolactinomas, o pueden ser medicamentos, o puede ser otro tipo de trastornos endocrinos. También hipotiroidismo. Niveles bajos de tiroides influyen en la producción de prolactina y causan galactorrea. También el síndrome de ovario poliquístico, eso puede estar asociado con desequilibrios hormonales. Esos desequilibrios hormonales pueden producir o inducen galactorrea. Bien, regresemos a los medicamentos. Recuerden que puede ser un efecto secundario de algunos. Vamos a mencionar algunos. Podría ser la causa. Antipsicóticos. Son aquellos medicamentos que se utilizan para tratar trastornos psiquiátricos, y esto puede causar galactorrea. Como efecto secundario, en algunas personas. También medicamentos antidepresivos. Los antidepresivos, especialmente los que afectan los niveles de serotonina, pues también pueden estar implicados. Los antihipertensivos. O sea, algunos medicamentos para la presión arterial pueden tener efectos secundarios relacionados. Esto hay que tomarlo en cuenta porque también puede haber algunos trastornos, que decimos subyacentes. Subyacentes, como pueden ser las enfermedades renales. Trastornos que afectan la función renal pueden provocar desequilibrios hormonales y por lo tanto galactorrea. Traumatismos o lesiones en los senos. O sea, lesiones directas. Golpes, impactos, caídas. Donde se golpean los senos. O bien cuando hacen cirugía. Puede ser cirugía estética, claro. Eso puede inducir la secreción anormal. Lo que estamos platicando. También hay factores psicológicos. Es como el estrés. Ya ven que aparece donde quiera siempre el estrés. Un estrés intenso. Un estrés intenso puede influir en los niveles hormonales. Y por lo tanto puede causar galactorrea. Enfermedades endocrinas, pues también. Puede ser el síndrome de Cushing. Que es cuando hay exceso de cortisol. Eso afecta la producción de prolactina. Entonces provoca la galactorrea. Algunas enfermedades, por ejemplo, sistémicas. O sea, de algún otro sistema. Estamos platicando de un padecimiento que ocurre principalmente en el sistema endocrino. Pero igual pudiera ser padecimiento en otro sistema. Por ejemplo, puede ser la presencia de una enfermedad hepática. Porque algunas enfermedades, como las del hígado, pueden afectar la regulación hormonal. Y por lo tanto se provoca galactorrea. O la diabetes. Pero se hacen casos raros. Una diabetes mal controlada puede estar asociada con la galactorrea. ¿Por qué? Porque hay desequilibrios hormonales. Veamos, ojalá y no, ¿verdad? Tumores y cáncer. El cáncer de mama, aunque menos común. Algunos tipos de cáncer de mama pueden causar secreción de leche. A veces se utiliza como indicio. Aunque es menos común. También puede haber tumores hipotalámicos. O sea, tumores en el hipotálamo. Que es la que regula el hipotálamo. Que es lo que regula la glándula pituitaria. Puede haber una alteración en la producción de la prolactina. Una cosa muy importante también. Los problemas de absorción nutricional. O sea, deficiencias nutricionales. Deficiencias severas. De nutrientes esenciales. Eso influye en la función hormonal y provoca galactorrea. ¿Sí? La persona, pues, padece otras cosas, ¿no? No lexia, bulimia, falta de absorción. O no come bien. Se castiga mucho. Dietas muy restrictivas, muy castigadas. Y aparece esto. También hay trastornos autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico. Pero es en casos raros, ¿eh? Esos trastornos autoinmunes como el lupus. Sí, pueden afectar, claro. La función hormonal y pueden causar galactorrea. Ahora, también hay que considerar la inflamación o las infecciones. La mastitis. Que son infecciones e inflamaciones en el tejido mamario. En ocasiones, ¿eh? Puede causar secreción. El uso de esteroides. Fíjense con esto. Es muy importante, ¿no? El uso de esteroides anabólicos. Pues sí, a veces se utilizan mucho este tipo de productos en los gimnasios para hacer cambios en la estática favorables. Bueno, el uso de esteroides, especialmente en dosis altas, claro, altera los niveles hormonales y lleva a la galactorrea. Que eso es algo que tenemos que considerar como un riesgo. Porque esto ocasiona daños. La galactorrea ocasiona, pues, deterioros, ¿no? Y los deterioros afectan la calidad de vida en general. La salud. Hay un impacto psicológico cuando se tiene este padecimiento. Da ansiedad. Da estrés. Porque la galactorrea puede causar preocupación. Puede provocar ansiedad. En quienes la padecen. Especialmente si está asociada la galactorrea con una condición subyacente que pudiera ser grave. Afecta la autoestima. Imagínense. La secreción anormal de leche o líquido parecido a la leche. Afecta la autoestima. Afecta la imagen corporal. Especialmente en mujeres que no están en periodo de lactancia. Luego hay problemas sociales. La estigmatización. Porque la secreción del seno, bajo estas circunstancias, puede ser vista como una condición inusual o puede ser embarazosa, ¿no? Y luego hay problemas de fertilidad. Hay alteraciones menstruales. En mujeres, la galactorrea puede estar asociada con desequilibrios hormonales que afectan el ciclo menstrual. Claro. Por lo tanto, también afectan la fertilidad. Hay dolor. Hay sensibilidad. Sí. En los senos. Y eso puede ser muy incómodo. Se notan, se experimentan cambios en el pezón. En algunos casos puede haber cambios en el pezón. O sea, hay irritación. Hay enrojecimiento. Aparte de la secreción láctea, ¿no? Así que hay que estar pendientes, por ejemplo, del efecto secundario de los medicamentos. Esa es una situación en la cual hay que participar, ¿no? Las reacciones adversas se llaman. Si la galactorrea es inducida por medicamentos, los efectos secundarios de estos medicamentos pueden incluir, aparte de esto, de la secreción láctea, pueden incluir náuseas, mareos o problemas de salud mental. Hay interferencia con la vida diaria cuando se tiene este padecimiento. Estas son las que se refiere a ropa e higiene, porque la secreción de leche puede interferir con la vida diaria. Pues sí, afecta la ropa, ¿no? Hay una necesidad mayor de higiene para estar manejando la secreción. Y la podemos resolver definitivamente. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando de este padecimiento galactorrea. Que mencionamos que también ocurre en hombres y puede tener varios efectos y repercusiones. Por ejemplo, cambios en los senos, esa secreción anormal. Los hombres con galactorrea pueden experimentar secreción de líquidos similar a la leche de uno o ambos senos. Eso puede causar incomodidad, puede causar preocupación. Sí, hay un desequilibrio hormonal definitivamente. Entonces, ¿qué puede suceder? Que el exceso de prolactina puede llevar a una disminución de la producción de testosterona. Entonces, cuando hay testosterona, pues afecta la libido, afecta la función sexual. Hay una disfunción sexual. O sea, puede haber problemas como la disfunción eréctil o reducción del deseo sexual, porque hay desequilibrios hormonales. Entonces, genera esta situación problemas de fertilidad, porque hay alteraciones en el espermatozoide. Si ese tipo de situación puede interferir con la producción de espermatozoides y afecta la fertilidad. Igual problemas psicológicos. Hay estrés, hay ansiedad. Porque esa presencia de secreción anormal y sus posibles causas subyacentes nos pueden causar estrés, nos pueden causar ansiedad. Aparte, hay un crecimiento mamario, se llama ginecomastia. Aunque no es lo mismo que la galactorrea, algunos hombres con niveles altos de prolactina pueden desarrollar ginecomastia, que es el crecimiento anormal del tejido mamario, le crecen los senos. En resumen, hay síntomas generales, también, aparte de todo esto. Hay fatiga, cambios en el peso. Hay síntomas de incomodidad, de molestia, definitivamente. Eso es lo que se presenta. Pero bueno, ¿podemos manejarlo con plantas? Sí, por supuesto. Claro que se puede manejar con plantas. En este caso, utilizamos los recursos de la naturaleza para, primero que nada, para una limpieza orgánica, ¿no? Con plantas antídotas para eliminar de nuestro cuerpo aquellos residuos que están provocando ese tipo de alteraciones, ¿no? Una producción exagerada de prolactina o de cortisol, con afectación en varios sistemas a la vez. Pero bueno, se logra utilizando plantas que te regulan hormonalmente, plantas antisépticas, que no haya infección porque acuérdense que luego haya infección, hay inflamación. Plantas antítumorales porque también pudiera ser el caso, claro, Dios quiere y no, que la persona pues tenga algún tumor, alguna situación de cáncer. Entonces tiene que luego luego soltar toda la artillería herbolaria que se necesita para que se contenga la situación y se resuelva. Bien, está con nosotros Rubén. Rubén es un herbolero excelente, gran conocedor de la medicina tradicional. Tiene una profunda comprensión de las propiedades medicinales de las plantas, tiene mucha experiencia en formulación y desarrolla soluciones efectivas. Todo esto basado en la sabiduría ancestral. Así que él combina conocimiento tradicional con validación moderna. Ofreciendo un ataque muy, un enfoque muy integral para la salud y el bienestar. Está con nosotros. Adelante, te escuchamos y bienvenido. Gracias por la invitación, profesor. Efectivamente en herbolaria contamos con valiosos recursos de la medicina tradicional. Un claro ejemplo de ello es la castaña de China que contiene compuestos bioactivos como los flavonoides y los taninos que tienen propiedades antiinflamatorias o antiflogísticas que nosotros así decimos en herbolaria. Estos compuestos reducen de forma natural y de forma muy rápida la hinchazón y la sensibilidad en los senos, factores que son clave en las alteraciones hormonales como es el caso del problema que estamos abordando el día de hoy, la galactorrea. Por otra parte, algunos estudios sugieren que ciertos compuestos presentes en la castaña china tienen efectos anticancerígenos. Fíjese qué interesante, ya que estos compuestos inhiben el crecimiento de células tumorales o células malignas. Esto convierte a la planta medicinal castaña china en una herramienta muy valiosa y muy poderosa para solucionar el problema del tumor pituitario. Como usted bien lo mencionó, un tumor que desequilibra a la persona y esto puede causar la secreción anormal de una sustancia similar a la leche en los senos, tanto de hombres como mujeres. No hay que permitir estas situaciones, hay que utilizar esta extraordinaria planta medicinal castaña china. Por otro lado, la castaña china ayuda a reducir los niveles de azúcar en sangre, lo que resulta muy beneficioso para aquellas personas que sufren del problema de la diabetes. Tenemos en la castaña china una planta con un efecto muy marcado, hipoglucemiante, es decir, rápidamente lo pueden utilizar las personas que tienen niveles muy elevados de azúcar en sangre, que tienen 300, 400 de azúcar en sangre, rápido utilizar esta planta medicinal hipoglucemiante castaña china. Es una planta medicinal que actúa directamente sobre las venas, reduce la hinchazón y favorece un flujo sanguíneo adecuado, un flujo sanguíneo preciso, la sensación de pesadez, calambres y dolor en las piernas, principalmente después de estar de pie o sentado por largos periodos de tiempo, pues es un síntoma muy común que a menudo se atribuye a una insuficiencia venosa crónica. Esta condición se produce cuando las válvulas venosas encargadas de transportar la sangre de vuelta al corazón se debilitan o se dañan. Esto resulta en que tenemos la sangre estancada, la sangre agolpada en las venas, en las piernas. El paciente así lo refiere, sentir sus venas muy gorditas, muy abultadas, incluso un dolor, una picazón en las piernas. Podemos utilizar con mucha seguridad, con mucha confianza la planta medicinal de castaña china, una planta que quita la hinchazón en los tobillos, la hinchazón en los pies, que se presenta especialmente al final del día. Por otro lado, castaña china alivia la sensación de pesadez, de cansancio en las piernas. Asimismo, reduce la frecuencia, la intensidad de los calambres en las piernas que comúnmente se presentan en la noche. Cuando la persona está dormida, pues ataca el calambre, la molestia, la incomodidad. Vamos a utilizar la planta medicinal castaña china, que gracias a sus propiedades astringentes reduce la inflamación y la irritación en las venas. La castaña china es particularmente importante para fortalecer las paredes venosas y disminuir el riesgo de formación de coágulos sanguíneos. Qué importante esta planta, qué maravilla de planta tenemos aquí en la medicina tradicional, la castaña china, que evita que se formen trombos, coágulos, taponamientos en la sangre. Estos taponamientos pueden ser de grasa o pueden ser de sangre y aumentan el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular o bien un infarto. No permita esas situaciones. Utilice la planta castaña china. La buena circulación sanguínea es clave para nuestra vitalidad y las hojas de la castaña china nos apoyan. En este aspecto son extraordinarias. Al consumir infusiones de estas hojitas de castaña china vamos a tener una muy buena circulación sanguínea evitando que se formen adherencias, placas de grasa en las venas, en las arterias que pueden disminuir el diámetro de flujo transitable de la sangre. Bueno, vamos a utilizar esta planta que tiene numerosos beneficios terapéuticos, planta castaña china, nos va a ayudar a mantener nuestros órganos en óptimas condiciones, además de que en medicina tradicional se le considera una planta tónica, una planta que fortalece, una planta que elimina el cansancio, la fatiga. De repente cuando la persona se quiera recuperar de una enfermedad postrante, puede echar mano de esta planta medicinal, castaña china. Adelante maestro. Vamos al corte, regresamos pronto. Bien, continuamos. Solicite su fórmula herbal. No se le olvide que cuando la solicite, pues proporcione también un correo electrónico a donde quiere que le sea enviada esa fórmula para que no haya tardanza y le llegue rápido. Bien, por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula en el transcurso del programa y la colocamos directamente en nuestra página para que usted cuando ingrese a la página, cuando nos visite en la página, pueda tener disponibles las fórmulas que se van elaborando día con día. De esta manera usted puede reenviar fórmulas a quien necesite alguna o bien puede usted adquirir en la tienda en línea la fórmula que ocupe para usted o para su familia. Con la ventaja de que le llega directamente hasta las puertas de su hogar. Es una ventaja. Otra ventaja más es que no tiene que pagar el envío, no tiene que pagar el flete. Entonces se puede aprovechar esta conveniencia. Bueno, ahora para que visite la página, tome usted nota. www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Le recuerda que usted puede escuchar nuestros programas por Spotify y también por iVoox con La Voz del Ángel de tu Salud. No se le olvide, La Voz del Ángel de tu Salud. O también puede comunicarse a través de las plataformas sociales de internet con nosotros utilizando, por ejemplo, ex antes Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel. O por Facebook con El Ángel de tu Salud México. El Ángel de tu Salud México. O bien, ver contenido en Instagram con El Ángel de tu Salud MX. Bien, vamos a aprovechar entonces para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Viaducto, Ciudad de México. En Avenida Andrés Molina Enríquez, número 4217, Colonia Asturias. Entre Viaducto Río de la Piedad y Ventura Getena. El teléfono es 555740-7251, 555740-7251. Metro que queda cerca al metro de estación La Viga. Centro de Asesoría Albolaria en Pachuca, Hidalgo. Está ubicado el establecimiento en calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera. Anotamos teléfono para informes. 771-719-9790. 771-719-9790. Tienda en Ecatepec. Está ubicada, esto es en el Estado de México, tiene en Ecatepec, Estado de México. Ubicar a Bien Insurgentes, número 8, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal. Teléfono, 555770-6840. 555770-6840. Tienda en la Ciudad de México, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Está ubicada, ya lo dije, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la calle 5 de Febrero, número 48, 5 de Febrero, número 48, casi esquina de Cormesones, a una cuadra de la Farmacia París. Anotamos el teléfono. 5551-6251-21. 5551-6251-21. El metro que queda cerca es el metro Pino Suárez. Tienda en el Zahualcóyotl, Estado de México. En el Zahualcóyotl, Estado de México. Ubicado el establecimiento en calle Glorita de Colón, número 12. Glorita de Colón, número 12, esquina con la avenida Adolfo López Mateos, en la colonia Evolución. El teléfono para hacer cita y recibir asesoría herbolaria personalizada. Marque el número 551710-5475. 551710-5475. Y para mayor referencia, queda a un costado de la papelera Gutiérrez. Y la atención es de lunes a sábado de 9 a 7. Bien, eso es allí en el Zahualcóyotl, ahora en Zumpango, Zumpango, Estado de México. Está ubicado el establecimiento en Plaza Juárez, número 40, subiendo primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, cruzando el parque, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Número telefónico para pedir informes. 5916-11-5106-5916. Vamos al corte y regresamos. Bien, ya estamos de regreso. De momento voy a hacer la fórmula general del día, la fórmula del tema de hoy, que es para la galactorrea, ¿no? Secreción anormal de leche de seno, no relacionada con la lactancia ni con el embarazo. Bueno, la lactorrea, secreción anormal de leche o líquido parecido a la leche. Bien, entonces esa es la distinción, ¿no? Secreción de leche o líquido similar a la leche, que puede ser espontánea o al presionar el seno, y que puede aparecer en uno o en ambos senos. Se presionan en la persona irregularidades menstruales, como amenorrea, no hay menstruación, o los ciclos son irregulares. Hay dolor o sensibilidad en el área del seno afectado. Otros signos incluyen nódulos, o sea, abultamientos o masas en el seno. Cambios en la textura o apariencia de la piel y elevados niveles de prolactina en análisis de sangre. Hay disfunción sexual, cansancio excesivo y alteraciones en el apetito. Bueno, hagamos la fórmula entonces para buscar resolver con prontitud. Anotamos. Utilizamos licorice de chichimeca, mezquite dulce, salsa parrilla de Puebla, té negro mexicano, castaña china. Mencionamos otra vez licorice de chichimeca, mezquite dulce, salsa parrilla de Puebla, té negro mexicano, castaña china. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales y ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Vamos a tomarlo como agua de uso. Este cocimiento como agua de uso. Bien, ahora vamos a elaborar la fórmula con suplementos. Son los siguientes, las cápsulas de borraja con prímula, sabal, ginseng de Brasil, avena con lecitina. Nuevamente menciono, borraja con prímula, sabal, ginseng de Brasil, avena con lecitina. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales y ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Eso es para el caso del té, que se toma como agua de uso. Para los casos de las cápsulas, es una de cada una y se toman cuando? Antes de cada alimento. Sencillo. Bien, ahora vamos con el suplemento adicional del día para esta formulación, como cayuvante del padecimiento y también como fortalecimiento del sistema inmune. Se utiliza el elixir con melipona y equisandra. Equisandra, melipona y equisandra. La clave es 40-30, clave 40-30. Se toma una cucharada sopera a levantarse y otra cucharada sopera antes de acostarse. Dos veces al día. En la mañana levantarse una cucharada sopera. Y antes de acostarse otra cucharada sopera. Y se toma diariamente. Esa es la fórmula completa. Bien, ahora vamos ya a elaborar las fórmulas cervales que nos requiere la gente a través de la vía telefónica. Iniciamos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con la señora Teresa Islas. Adelante, te escucho, Teresa. Mire, yo tengo 67 años. 67 años. Tengo más o menos como 22 o 23 años de que me contagie de VIH. Sí. Y he estado tomando medicamento que me dan ahí en el hospital. Sí. Pero fíjese que ya tiene tiempo que estaba bien. Pero exactamente hace como noviembre empecé a sentirme mal. De los riñones me dolía mucho la cintura y me dolía. Yo siento que hasta la vejiga como que tenía un ardor. Sí, cintura y vejiga. Después de eso, eso fue noviembre y en enero, este, un día amanecí y empecé a orinar como agua de tamarindo. Sí. Y tuve infección vaginal y aparte en los riñones yo sentí que estaba todo infectado, no sé de qué, pero hasta el recto me ardía. Sí, en los riñones dices. Y ya de ahí para acá, este, pues yo como oigo siempre en su estación, ya tiene años que la oigo. Sí, qué amable. Desde la otra estación. Sí. Yo me compré unas plantas que fue la cola de caballo, el palo azul y el, y los espiles de maíz. Sí, para los riñones. Me empecé a tomar con el té, más o menos eso del agua de tamarindo me duró como 15 días. Y se me quitó con esas plantas. Sí. Pero ahora de, a partir de ahí para acá, voy a orinar y orino con espuma y me duelen los riñones y sigo como con ardor ahí por donde sale la orina y también siento que como que en la vejiga. Bueno, ¿qué otra cosa? Pues este, de la glucosa tiene como unos tres años que me chequé y estaba yo en los límites. Bueno. De presión, pues no, yo no sé que tenga yo presión alta porque esa se me la han checado y creo que la manejo un poco baja. Ajá. Y yo estoy bien segura, doctor, que al escucharme usted, usted me va a apoyar porque estoy espantadísima. No, no te espantes. Eso lo atendemos bien, no te preocupes. Sí, y aparte que cree que ya no puedo dormir bien y que cree que se me está, el pelo se me parte a la mitad. Sí, lo entiendo bien. Bueno, hay que hacer la solución entonces. No es complicado. y tengo válices en una pierna, en la derecha, están muy grandes las válices. Bueno, también lo resolvemos, ya lo anotamos. Muchas gracias, bienvenida. Con gusto, qué amable, igual a todos. Bueno, entonces utilizamos lo siguiente para esta formulación, es chuchupastle, azafrán raíz, palo brasil, vamos a utilizar también, álamo negro, bretónica, damiana de guerrero, fue lo siguiente entonces, chuchupastle, azafrán, palo brasil, álamo negro, bretónica, damiana de guerrero, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor, se tiene que tomar como agua de uso. Vamos con suplementos ahora, a ver, vamos anotando, utilizamos arándano rojo, aceite de linaza, bacalao y omega 3, van juntos en una cápsula, luego utilizamos ginseng indio, muy importante ginseng indio para esta formulación, la siguiente es ácido oleico con vitamina B12, menciona la fórmula, arándano rojo, aceite de linaza, bacalao y omega 3, ginseng indio, ácido oleico con vitamina B12, esa es la fórmula, de estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, continuamos atiendo a la siguiente persona, buenas tardes, ¿con quién hablo? Con la señora Margarita, bien Margarita, adelante, te escucho, ah, lo que pasa es que empecé con un dolor de cadera, nomás de repente, de repente, sí, y fui con el doctor y me dio paracetamol y microfeno, ajá, pero tú, me dijo que me dio dolor, pero me siguió doliendo, y fui con una señora que sobe, me dijo que eran los riñones, después fui con el doctor y me mandó a hacer estudios, pero en el estudio no salió nada, me sigue doliendo todavía, ya muy poco, pero me sigue doliendo, bueno, ¿qué edad tienes? 45 años, ¿cuánto pesas? Aproximadamente 53 kilos, sí, ¿tú es altura? ¿cuánto tienes de altura? 45. Bueno, el dolor de cadera, ¿es a los lados o es en la parte posterior? toda la cintura, a veces me pasa... Toda la cintura, ajá. ¿no tienes fiebre? No, fíjese que no, ni resucito, nada, ni cimiento, ni diarrea, pero cuando, lo que pasa es que me dedico a hacer tortillas y cuando estoy frente al calor, como que siento hasta unas, así como si fueran unos aguacates así de adentro, unas bolitas, así larguitos y grandes. Sí, ya te entendí, sí, ya con eso te hago tu fórmula, a ver, vamos a, vamos a, con eso ya te entendí bien, bueno, es que a veces es por la ocupación, por la actividad que uno desempeña, de pronto sale uno al, a la corriente de aire, y se siente ese dolor tan fuerte, bueno, es lo siguiente, Damiana de, de San Luis es para ti, Damiana de San Luis, utilizamos Chivopez, cinco llagas, así se llama, cinco llagas, utilizamos boldina, palo de jilote, y luego, cabezona de río, a ver, ahora sí te la digo de nuevo, para que estemos bien seguritos, es Damiana de San Luis, Chivopez, cinco llagas, boldina, palo de jilote, cabezona de río, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un hito de agua, diez minutos de hervor, y la vamos a tomar, como agua de uso, en este caso, como agua de uso, ahora vamos a elegir los suplementos que vas a tomar, entonces vamos anotando, utilizamos espino álvar, espirulina, luego calcio de coral, arándano rojo, menciono otra vez, espino álvar, espirulina, calcio de coral, arándano rojo, estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, continúa, atiende la siguiente persona, buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Fisana Rodríguez, adelante, te escucho, ah, mire, yo hablo porque, tengo una molestia, de sudores, ya tengo 5 años, que dije, de mesoas, pero no, no me pasó la, la pausa, no me ha dado esas cosas, pero ahora, a mis 59 años, sí, siento mucho calor, y cuando estoy comiendo, es cuando lo siento más, me empieza a sudar toda mi nuca, mi cabeza, mi cara, y me pongo muy de malas, porque no me deja comer, en paz, entonces, quisiera ver a ver si hay una fórmula, para que eso sube, sí, sí la hay, entonces, ya tengo tu edad, ¿cuánto pesas? Peso, 63 kilos, 63, ¿tu estatura? Como 1, o 62, sí, está bien, bueno, ese es el problema, que hay mucha sudoración, pareciera que no se ha, todavía, resuelto lo del climaterio, pero ahorita vamos a hacer una fórmula, no sé si sea de una, de otra enfermedad, porque, pues, se supone que, viéndose esa cosa, pues ya, me iba a dar, pero no, sino hasta ahora, no, parece que no es otra enfermedad, porque tuviera los síntomas, o los signos, es lo mismo, nomás que hay que equilibrar hormonalmente, tu organismo, para que ya se resuelva, así, y con la fórmula se va a resolver, a ver, vamos a hacer, bien, anotamos, es lo siguiente, utilizamos, barbasco, calaguala, mollote, clanchichinole, valeriana amarilla, calamondín, mencionó, de nuevo es barbasco, calaguala, mollote, clanchichinole, valeriana amarilla, calamondín, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, y se toma, como agua de uso, no, vamos a tomarla, antes de cada alimento, antes de cada alimento, es suficiente, bien, suplementos ahora, EPA, con vitamina E, carnitina, cachanes, se escribe con X, e hipericón, mencionó de nuevo, EPA, con vitamina E, carnitina, cachanes, e hipericón, estas cápsulas, una de cada una, y se toman, antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento, bien, estuvimos platicando, acerca de, la galactorrea, si, que hace creación, láctea, fuera de lugar, no, o sea, no hay embarazo, no hay lactancia, y sin embargo, aparece, fluye, no, puede ser en hombres, puede ser en mujeres, ya lo vimos, y queda, mucha fatiga también, no, aparte de alteraciones orgánicas, pues mucha fatiga, se puede atender con la, fórmula que acabamos de mencionar, pues claro, bastante pronto y rápido, es una fórmula efectiva, porque depura, nuestro organismo, y equilibra nuestras hormonas, esas y las demás, que se están generando, para, la sincronía, y la buena función orgánica, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, Rubén, maestro Rubén, muchas gracias por su participación, gracias profesor, me despido con una frase de Ovidio, felices son aquellos, que se atreven, con coraje, a defender lo que aman, hasta luego, y que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes, por esta estación.